Sabemos que este es un tema que es de larguísima data, que los vecinos ya, muchos de ellos están verdaderamente agotados porque han perdido muchas veces sus cosas, el trabajo de años, etc. Cuéntenos cómo fue en particular este episodio, qué es lo que tuvieron que hacer ustedes y si lograron efectivamente impedir que el agua llegara hasta la ciudad. Sí, el día de ayer que estuvimos recorriendo en la tarde después de comer salimos con el intendente, después de mediodía, mejor dicho porque no habíamos almorzado, pero con el intendente y varios concejaros fuimos a recorrer la extensión del canal y el canal se está sosteniendo en este momento, en estos días, vecinos de los pueblos de Rubel, de Fortino Navarría, de Zumbla, junto con personal municipal y los delegados, continuamente todos los días están haciendo trabajos porque el canal está colapsando, está rebalsando toda su extensión, así que todos los días refuerzan con bolsa, van recorriéndolo con botes, con lanchas por dentro del canal, porque no se puede recorrer por afuera porque es una situación muy complicada, no se puede lidiar con vehículos, y bueno, a las 5 de la tarde nos avisan que ya había abierto una brecha en una parte específica en el campo de la Criollita, que queda más o menos a unos 10 kilómetros de la localidad de Fortino Navarría, y bueno, nosotros que estábamos circunstancialmente allí, fuimos, acudimos junto con un grupo de vecinos, que eran unos 40, más personal municipal, más los delegados de los pueblos, y bueno, entre las 6 de la tarde y las 8 y media de la noche más o menos, se pudo cerrar esa brecha y tapar con bolsas, con tierra, unas 250, 300 bolsas, y bueno, por suerte se pudo sostener el canal en el día de ayer.